Música Me resulta como una experiencia super educativa me parece una oportunidad única como para estar en contacto con la naturaleza y poder transmitir algo que nos apasiona a nosotros que es el cuidado por el medio ambiente Porque desde que tengo uso de razón, que me encanta ayudar, que tengo la vocación de la ayuda y encontré en Temaiquén el espacio para hacerlo Ya que al principio fue por la morada de Temaiquén y después fui descubriendo que fue algo más es conocer, ayudar y hacer que educara tanto a los grandes como a los chicos sobre la naturaleza Es la manera de aportar en la naturaleza y ayudar a que se mantenga y también a transmitir lo que es la conservación Es un estilo de vida que elegí para crecer internamente Porque me gusta estar con los chicos, explorar, descubrir y aprender junto a ellos y que ellos adquieran la información y ya no tenían en cuenta en ese momento Porque me parece una oportunidad increíble, primero para concientizar a las personas y para aprender sobre los animales Porque me gusta dedicar mi tiempo en sobra, en ayudar y dar una mano y más con la naturaleza y los animales que me encantan Siempre quise estar entre los animales y me gusta estar en contacto con ellos y es una naturaleza y algo muy lindo Porque reúnen las dos cosas que más me gustan, que son la biología, porque por eso la estudio y sobre todo concientizar Por el amor que tengo en la conservación y a los animales y me parece una experiencia única y estoy muy contenta de poder ser parte de este famoso bioparque y muy orgullosa Te hace crecer como persona, te hace crecer en valores Para poder aprender a cómo empezar a cuidar a la naturaleza Por muchísimos aspectos, pero principalmente por toda la positividad que le vuelve a uno sin siquiera esperarlo Para cuidar a la naturaleza, todos los que es bioparques y los animales Es importante establecer la conexión entre las personas Interactuar con ellas e interactuar con la naturaleza permitiendo, creo yo, de esta manera generar conciencia y cuidado de la misma Es una oportunidad para enriquecerse de los compañeros, de la naturaleza, del contexto que es único Es una buena oportunidad para interaccionar con las personas en otro lugar y también conocer a nuestros animales Me enseñaron muchísimo todos los estudiantes de biología y para mí fue una experiencia enriquecedora Porque me parece muy lindo poder trabajar con gente que le gusta lo que hace, que tiene muchas ganas siempre Y además vivís momentos muy lindos que son muy importantes a mi persona Porque es una experiencia única donde aprendes muchísimas cosas que quizás siendo visitante no adquirís Porque es una muy buena manera de interactuar con las personas Poder ayudarlos a entender un poco mejor lo que se hace en este lugar Y es una experiencia de muy buen enriquecimiento ¿Qué es? El nacimiento de un purú Y la mejor experiencia, bueno, fue ser amigos nuevos Fue el abrazo del N, sus abrazos y sus abrazos son hermosos Es volver a enamorarte de la naturaleza, volver a enamorarte de los animales Como cuando en mi caso, cuando era chica Cuando un nene me pidió una, se dibuja una mariposa y de repente todos me pidieron lo mismo Y fue que ya Todos los días nos llevamos alguna historia de recuperación Algún apoyo para compartir y transmitir a los familiares de la familia El poder transmitir a los chicos algún aprendizaje O sea, algo que nosotros sabemos y que podemos transmitirles justamente a ellos Que son las nuevas generaciones, que se las lleven a su casa y que los puedan compartir con su familia Fue hacer un montón de amigos Sobre todo, bueno, nosotras nos llevamos el acuario que nos permitieron verlos desde más cerca Y bueno, y el grupo que nosotros pudimos armar en este poco tiempo Es gente muy linda y nos llevamos muy buenas experiencias entre todos Y nada, son cosas que te llenan Son cosas que no las encontrás en cualquier lugar Son cosas que no las encontrás en cualquier lugar